Memoria de Kinnitschán Apakal. Fecha 31 de agosto de 2010. Por Hugo Jiménez Rodríguez. Acudí el 28 de agosto de 2010 al MUAC Museo Universitario de Arte Contemporáneo, por la invitación-selección de la Liga Tecnoplástica Helios Beltrán y Roberto Jiménez al Torneo Basal, donde las escuderías seleccionadas interactúan los días 28 de agosto, 4, 11 y 18 de septiembre de 2010. La configuración propuesta por la Liga es en tres grupos generador, operador y embajador. La función respectiva, según mi impresión, es entender la modularidad del arte, las posibilidades de creación y la creación en sí, como un paquete discreto de información o cápsula que provoca un estado nuevo, como consecuencia del contacto sensorial con el objeto artístico o elaborado para tal fin, y la continuación de su evolución llamémosle así a través de tratamientos estéticos, que añaden o degeneran su estado inicial, que provocan su estado final, que es un nuevo inicio y la que la Liga Tecnoplástica propone para la continuación de la obra. Por lo tanto, y entendiendo la filosofía del arte, y de acuerdo a lo que entiendo yo, y derivado de los conceptos de la Liga Tecnoplástica a cargo de Helios Beltrán y Roberto Jiménez, en el orden no necesario ni estricto, finalmente de la Liga, el arte futuro sería una interacción entre el arte formal e informal, quizás pueda ser un simple suceso, y lo que interactúa con él, siendo este último derivado de un acto intencional o aleatorio, específico o genérico. Sin perder el entendimiento de estos términos coincido en este punto por considerarlo parte de la necesidad de creación el arte generado del arte no es una alteración del primero es resultado de la necesidad humana. Predispone este fenómeno a los cambios humanos, y estos sucesos son derivados de las circunstancias y estas son ajenas salvo que la propia voluntad así lo considere siendo también un producto externo al medio. Las necesidades son provocadas por el entorno en las que el agente creador interactúa. Y siendo mayormente específicos, puesto que todo está interrelacionado entre sí, el creador de un fenómeno y su objetivo, no pueden apartarse de su fin inevitable el creador indiscutiblemente tendrá en términos de ultraestética por lo menos para mí que cumplir una función y el destino está interrelacionado con el objeto, suceso al que le confiere como resultado de esa interacción, un valor. Pero las piezas o trabajos del hombre para satisfacer su necesidad y de la de su entorno son modificaciones tangibles, estructurales. Y las modificaciones intangibles o abstractas modifican las características interiores, como si se tratase a manera de ejemplo, de un imaginario reloj de cuerda lo que pertenece al entorno en realidad será la forma del reloj y lo que pretenda manipular y alterar el interior mediante lo abstracto que yo más bien deduciría que lo abstracto es realidad simbólico, siendo éstas para trastocar la forma, o el fondo de las cosas y de los sucesos, la forma interpretado desde nuestro estado sensorial, según cómo estén organizados nuestros conceptos de éstos, y así resulta que lo que se ha propuesto de fondo trastocara el contenido y el fin humano. Es así como de forma semejante a esta revelación, al proponerse cede por unos instantes el objeto, idea o material creado, para convertirse enseguida en material mayormente complejo que cumple una finalidad aún más compleja. La obra y la interacción El material creado contribuye a la interacción de la obra con el espectador y de una forma acelerada, efectiva y asertiva frente a las representaciones formales de las nuevas propuestas artísticas. En tanto los modelos tradicionalistas de arte se remiten a la búsqueda de la interpretación sensible de la pieza creativa, la ultraestética le añade siendo desde un inicio una obra de arte el resultado de la unión sensible entre el elemento que propicia la creación, la inspiración, es decir, el arrebato, le añade esta nueva generación de expositores una cuantía, un grado posterior al modelo tradicional, es decir, agrega un cierto peso adicional, como entendiéndolo así o en otras palabras, una obra observada, examinada, valorada, percibida, sentida, posee una atribución definida en unidades estéticas, acotada por impresiones personales y subjetivas, o ambas es así cuando solamente hace momento, por decirlo así, por el espectador, la obra entonces existe para el espectador, que no posee reglas más que las pretensiones ideales del observador, de acuerdo a las interrelaciones que permitan la obra, el suceso, el entorno y el elemento de interés, es decir el espectador, y del su valoración, percepción, así es como añadiré su función, es decir, el elemento clave de nuestra propuesta al definir la ultraestética. Sin embargo he de manifestar mi escaso conocimiento en materia de arte, pues, las circunstaciones, azares del destino y las necesidades me han inclinado al menos por el momento a ello. De este elemento humano básico, o primitivo por decirlo así, parten mis únicas reflexiones al respecto. Pero no me referiré a la palabra completa, que es la ultraestética, sino más bien al término ultra, que define como más allá y el término indica claramente al menos para mí. De forma inequívoca, más allá, y el término definía además una no convención a lo que sucede, lo que le antecede y lo que le deviene. Puesto que todo suceso humano, siendo este un personaje creativo, racional, deseoso de orden y de caos, el término ultra más allá de, es derivado no de una pretensión que le separa, más bien es producto de una reacción, a la necesidad humana de ir más allá. Y es así como el término ultraestética se define y redefine por sí solo añadiendo al primero al arte un valor adicional o ultraestético, en algunos casos el único valor perceptible no por los órganos sensoriales, sino por el sexto sentido. Así pues el sexto sentido no es la intuición, es en realidad la capacidad de apreciación del momento, el conocimiento pleno del mismo, mostrado, informado por el creador del instante provocado, de todo el conjunto de símbolos y las configuraciones de los mismos, de acuerdo a la disposición intencional o subjetiva del artista, siendo la capacidad de interpretación una necesidad humana por parte de los espectadores, pero una obligación que es la que deberá añadir el creador a su obra, para cumplir con el sublime sentido de reformar a través del pensamiento ultraestético.